Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien. 27 de septiembre del 2018, son las 12 de la mañana, mediodía, y bueno, lo prometido es deuda, ¿no? Habíamos quedado que específicamente les iba a decir acerca de cómo se va a evaluar y que antes del Consejo Técnico lo iba a mencionar para que cada uno de ustedes pudiera verlo en su sete y compartiera con sus compañeros para que quedaran bien claras estas situaciones. Hace unos días salieron las normas específicas de control escolar relativas a la inscripción, acreditación, promoción, regulación y certificación en la educación básica y ya los anexos venían completos. En este video o en estos videos estarán divididas estas normas por nivel escolar. Vamos a hablar de preescolar, de primaria y de secundaria, ¿ok? Y obviamente se recomienda que los docentes de todos los niveles vean todos los videos para que, pues, que quede claro cómo están evaluando en preescolar y si tienen algún familiar, algún hijo, bueno, que quede muy clara esta parte, ¿ok? Hay una situación básica y general para todos. Entonces vamos a iniciar. Título 4 nos habla específicamente de la acreditación y promoción. El 4.2 nos dice La evaluación habrá de tomar en cuenta la diversidad social, lingüística, cultural y de capacidades de los alumnos. Asimismo, tiene la función de conducir a la mejora del aprendizaje, así como a la reflexión sobre el mejoramiento de la práctica docente. Esta evaluación será sistemática, periódica, formativa y sumativa. Sus resultados serán considerados para adoptar las medidas procedentes en apoyo al proceso de aprendizaje de los alumnos. Y podemos ver una imagen que es diversa. Vean, esta parte es importantísima. A veces tomamos la evaluación como un sistema de castigo o de permanencia del alumno. No tiene que ser así. Tiene que verse como una situación de mejora del estudiante, de que me va a permitir saber en qué nivel del aprendizaje esperado se encuentra o del aprendizaje clave ya al final del ciclo escolar. Entender esta parte, la evaluación nos debe de ayudar, debe ser evaluación. Aquí yo les pido que, obviamente, tomen en cuenta tanto el proceso de mejora del alumno, porque ellos llegan con un nivel de aprendizaje y ustedes los llevan al siguiente nivel, como las actividades inherentes que deben de partir del diagnóstico. ¿Ok? Bien. Periodos de evaluación, eso ya creo que ya todos los conocemos, y la comunicación de los resultados. Periodos, estos periodos de evaluación, obviamente, se presentan en los calendarios escolares, ¿no? Son tres periodos de evaluación, no son trimestrales, no son cuatrimestrales, por si la pregunta de pronto siempre está ahí, no son tres periodos de evaluación. Así se llaman, el primero, el segundo y el tercero. El primero termina en el mes de abril, el segundo en el mes de marzo, y el tercero hasta el final del ciclo escolar. Obviamente, estos periodos de evaluación dependen del calendario escolar, si toman los 195, 185 días, y recuerden que ustedes deben de tener, desde antes de que se termine el periodo de evaluación o la entrega a los padres de familia, ustedes tienen que generar estas evaluaciones. ¿Ok? Bien, seguimos. Nos dice, hay unas notas específicas, nos dice que los días de comunicación a padres serán señalados en los calendarios escolares, ya viene marcado, qué días debemos de comunicarse la evaluación a los padres. Los docentes registrarán sus valoraciones en el reporte de evaluación en cada uno de los tres periodos. Eso nos queda súper claro. La comunicación con madres, padres o tutores, eso es muy importante. No limita el derecho a informarse sobre el desempeño y desarrollo de sus hijos. En cualquier momento, pueden convocar a los padres, lo consideren necesario. ¿Ok? Entonces, si ustedes requieren hablar con un padre de familia, lo pueden hacer, pueden llamarlo, y pueden pedir que se acerque. Igual pueden hacer reuniones los directivos para informar del desarrollo de sus hijos. Perfecto. Los resultados de las evaluaciones, sabemos que ya van a venir por niveles de desempeño. En el caso de formación académica, artes, educación física, educación socioemocional y los ámbitos de autonomía de curricular van a venir por niveles de desempeño. Y solamente, solamente formación académica también tendrá una calificación numérica. Solamente esas. Estos son los cuatro niveles. Los vemos rápidamente. Nivel 1, indica dominio insuficiente de los aprendizajes clave. El estudiante tiene carencias fundamentales en los conocimientos, habilidades, actitudes y valores requeridos. Nivel 2, indica dominio básico de los aprendizajes clave. El estudiante tiene dificultades para demostrar los conocimientos, habilidades, actitudes y valores requeridos. Nivel 3, indica dominio satisfactorio. Y el estudiante ha demostrado, ha demostrado los conocimientos, etcétera, etcétera. Y nivel 4, indica dominio sobresaliente. El estudiante ha demostrado los conocimientos. Igual, ha demostrado los conocimientos, bien, y con un alto grado. Y abajo es requeridos. Como hemos visto entonces, las áreas de formación académica van a tener tanto el nivel de desempeño, como el dominio, que acabamos de leer, como una calificación numérica. ¿Ok? Educación física, artes y educación socioemocional solamente tienen el nivel de desempeño y autonomía curricular, también tienen los niveles de desempeño. Bien, hasta aquí va a ser general. A partir de aquí voy a dividir los videos, obviamente, por nivel. Les recomiendo ver cada uno de los videos para su nivel educativo. Y recuerden que ya subí el video acerca del acuerdo de evaluación, que es el acuerdo 12.05.18. Bien, siendo las 6.42, vamos con secundaria. Igual, viene la escala de calificación. La escala de calificación ya lo maneja en tres espacios diferentes, ¿no? Nos dicen que los campos de formación académica se reportan en niveles de desempeño y una escala de 5 a 10. Eso ya nos teníamos súper claro desde el acuerdo 12.05. Las calificaciones y promedios se expresan en números enteros. Calificaciones y promedios van en números enteros. La calificación de 5 es reprobatoria, del 6 al 10 es aprobatoria, lo que ya conocemos, como siempre. Las áreas de desarrollo personal y social solo son niveles de desempeño y autonomía curricular solo niveles de desempeño. Interesante aquí, manejan una tabla en estas normas o en estos anexos donde nos dice que si el alumno tiene arriba del punto 5 tiene que subir a la siguiente calificación. Ejemplo, si tiene 6.5 tiene que subir a 7. Ya lo dejan súper claro y específico, ¿ok? Entonces queda como ya lo habíamos visto y analizado anteriormente, ¿no? Las asignaturas de formación académica tienen tanto el nivel de desempeño y la calificación, educación física, artes y educación socioemocional solamente tienen los niveles de desempeño al igual que autonomía curricular. ¿Cuáles son los criterios de acreditación? Bueno, los criterios de acreditación y aquí es muy importante observarlos, voy a poner algunos ejemplos. Nos dice que las asignaturas se acreditan cuando se obtenga un promedio mínimo de 6. Y era la duda que nos surgía a muchos docentes. ¿Cómo voy a saber cuál es el promedio del alumno? Bien, supongamos que es de la asignatura de historia, por decir algo. Y tenemos a un alumno, nos ponen un ejemplo, que saca en las evaluaciones de desempeño, en la primera saca nivel 3 que equivale a 8, en la segunda saca nivel 4 que equivale a 10 y en el tercer periodo de evaluación saca 4 que son 10, ¿ok? Pues aquí ya tenemos tanto el nivel de desempeño como la calificación. Estamos hablando de la materia de historia. Entonces yo voy a sacar tanto el promedio de la calificación tanto el promedio del nivel de desempeño. Es bien sencillo, vean. Para el nivel de desempeño, ¿ok? Yo voy a... Cada uno de los niveles vale como un puntaje. El nivel 1 vale un punto. El nivel 2 vale 2. El nivel 3 vale 3. El nivel 4 vale 4. Entonces yo tengo que sumar estos 3. En este caso sería 3 más 4 más 4. Da un total de 11. Si dividimos 11 entre 3 daría 3.6 y para eso hay esta tablita. Dice que si el nivel de desempeño es menor o igual que 4 y mayor o igual a 3.5 en este caso es 3.666 tiene nivel 4. Entonces el promedio de este alumno sería N4 en automático. de hecho nos dan unas tablas de equivalencia para los 3 niveles de desempeño. O sea, esto que acabamos de hacer este ejercicio de que 3 puntos, 4 puntos, 4 puntos ya viene en una tabla que ellos nos especifican. Pero para considerar esta tabla tenemos que ordenarlo del más alto al más bajo. O sea, el alumno tiene nivel 3, nivel 4, nivel 4. Si lo ordenamos del mayor al menor tiene nivel 4, nivel 4, nivel 3, que sería este nivel de desempeño. Vean, nivel 4, nivel 4, nivel 3. Sería esta segunda columna y el promedio nos da N4. Ya nos dan una tabla donde viene cada uno de los promedios de los niveles, pero no es tan difícil sacarlo. Vuelvo al punto, es sumarlo y verificar esta tablita de los niveles de desempeño para ver en qué nivel se encuentra el alumno. ¿Sale? Eso funciona en las asignaturas y obviamente también en las demás. Vámonos a la calificación. El alumno tiene 8, 10 y 10. Sumando sus calificaciones serían 28 puntos. 28 dividido entre 3 da 9.3, 9.33. Recordemos que ya quedamos que el nivel de desempeño aquí el alumno tiene N4, ¿no? Vamos a, vamos a colocarlo. El alumno saca aquí N4, ¿sale? Pero de promedio tiene 9.3 y el N4 equivale a 10. Entonces, ¿qué se queda? El nivel 4 o el 10 tienen que empatar. El criterio, o bueno, este mismo acuerdo nos dice que nosotros somos libres de elegir. Podemos decir, nos quedamos con la calificación, lo bajamos al alumno a 9 y le ponemos N3, ¿sale? O, decir, lo dejamos en N4 y le ponemos de promedio final 10. Eso es decisión completa del docente. Él puede decidir si lo baja de nivel o lo sube dependiendo del logro de los aprendizajes esperados. Así de fácil y así de sencillo. Creo que no hay tanta complicación en esta situación. ¿Ok? Entonces, cualquier duda, cualquier situación, aquí abajo en los comentarios. En las áreas de desarrollo personal y social y los clubs de autonomía curricular se obtendrá por niveles de desempeño. Lo mismo, nivel 1, nivel 2, nivel 3, el promedio es igual. Nos ponen un ejemplo. Tenemos un alumno que tiene en el primer periodo, en la primera evaluación, 2N2, después tiene N4 y después tiene N3. Si sumamos es 2, 4 y 3. En total da 7, 9, 9 dividido entre 3 porque son los 3 periodos da una evaluación final de N, 1, 2, 3, un nivel de desempeño 3. Vamos a verlo en la tablita a ver si lo encontramos. Ordenemos del mayor al menor. El mayor es N4, entonces vámonos al N4 y después el siguiente es N3. Debe tener N4, bien, N3 y al final debe tener N2 que sería este de aquí. N4, N3, N2. Promedio N3, lo que les acabo de decir. Así de sencillo y así de fácil se sacan los promedios según la calificación y los niveles de desempeño. Este es un ejemplo, bueno, viene la acreditación del grado o nivel educativo y promedios. Lo que hice fue copiar un ejemplo de boleta, digo ejemplo de boleta porque dice aquí especimen, todavía creo que puede cambiar un poquito y recordarles que para la acreditación del grado pues hay ciertos criterios, ciertos criterios que vamos a ver más adelante. ¿Ok? Así más o menos va a aparecer su boleta, vea, la asignatura de formación académica, español, matemáticas, segunda lengua, inglés, ciencias naturales, historia, geografía, formación cívica y ética. Este ejemplo de boleta es de cuarto grado, ¿dónde está? Igual ahí, abajo en la descripción está el link que lo lleva directamente y viene ahí reporte de evaluación. Entonces nos dice, ejemplo, cuarto grado, repito, ¿sale? Español, viene el nivel de desempeño y la calificación que debemos de sacar y el promedio final de cada uno de ellos. Todas estas son en las académicas y recordemos que español y matemáticas tienen ciertos criterios, ¿ok? Ahorita los vamos a hablar, al igual que las otras asignaturas. Bien, tenemos que sacar el promedio final de todas sus asignaturas de formación académica y su nivel de desempeño. ¿Cómo se saca? Igual, sumamos cada uno de los promedios, lo dividimos entre el número de asignaturas y nos da la calificación y el nivel de desempeño. Lo mismo, lo mismo que acabamos de hablar hace un momento, ¿sale? Con esa tablita o con esos recordadores o esos puntos nos indica en qué nivel de desempeño se encuentra el alumno. Bien, así continuaría, vean, estas son las áreas de desarrollo personal y social, ¿ok? Y estos son los clubes de autonomía curricular. Aquí solamente se coloca en este apartado de enfrente los promedios, los promedios de los dos o más clubs que tiene. En la parte de atrás de hecho aparece una lista de hasta ocho clubs que puede tener el alumno, tanto el ámbito, el nombre del club y la evaluación de cada uno de ellos. De hecho, está muy completo. Recordemos que la asistencia va a ser un punto, aquí va a estar, vean. Entonces, si un alumno tiene faltas justificadas, ¿se van a colocar sí o no? La respuesta es no porque ya están justificadas y aquí me piden exactamente el porcentaje muy puntual, ¿ok? Y hay que afirmar si está promovido o no promovido. Hay que sacar promedio, repito, de todas las áreas de desarrollo personal y social, vean, un promedio final de las tres y un promedio final de los clubes. Bien. Bueno, en el criterio de asistencia, como ya sabemos, los alumnos de secundaria deberán cubrir al menos el 80% de asistencia durante el ciclo escolar en cada una de las asignaturas. En caso de situaciones extraordinarias o de fuerza mayor que le impida al alumno asistir a la escuela, las autoridades educativas y escolares tomarán las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de los aprendizajes esperados. El criterio de asistencia será proporcional en función de las clases y horas efectivas de enseñanza y aprendizaje de acuerdo al calendario que ustedes hayan elegido. Este calendario obviamente para secundaria aplica de manera diferente. ejemplo en el caso de historia que tienen dos horas a la semana obviamente tendrán que ellos que sacar en promedio cuántas faltas tendría que tener el alumno como mínimo para que no rebases el 80% ¿ok? Este es un ejemplo con supongamos que es la materia de matemáticas ya que matemáticas se da a los 5 días de la semana entonces se ve diario al igual que español en un calendario de 185 días el alumno solamente podrá faltar en todo el ciclo escolar con C37 y en el caso de 195 solamente 39 faltas me queda súper claro que tenemos alumnos que faltan muchísimo en secundaria y es ahí labor del docente con apoyo de control escolar que veamos qué está pasando con el estudiante para que no falte tanto menciónenle este dato importante porque ese es un aspecto que deben de considerar los estudiantes bien en el criterio de acreditación de primero a tercero de secundaria el alumno deberá cumplir con 80% de asistencia aprobar lengua materna y matemáticas tener un promedio general de 6 en el resto de las asignaturas de los campos de formación académica tener nivel de desempeño mínimo de 2 en al menos 2 áreas de desarrollo personal y social recordemos que son 3 y nivel de desarrollo mínimo de 2 en al menos 2 clubs de autonomía curricular ahora queda claro porque yo siempre decía que el alumno debe tener mínimo 3 clubs mínimo 2 pero mínimo 3 para que tengamos un margen de error en el caso de primero de secundaria hay una nota importante el alumno deberá contar con 4 asignaturas aprobadas de los campos de formación académica además de matemáticas además de español debe de contar con 4 asignaturas aprobadas en los campos de formación académica y entonces tenemos esta tablita en secundaria la asistencia debe ser al menos del 80% se debe tener aprobada lengua materna y matemáticas un promedio general de 6 un nivel de desempeño mínimo de N2 en al menos 2 áreas de desarrollo personal y social y desempeño mínimo de nivel N2 en al menos 2 clubs de autonomía curricular hay una nota también aquí que es muy importante en el caso de educandos con discapacidad y o dificultades severas de aprendizaje de conducta o comunicación se deberá ajustar los criterios de acreditación en un plan de intervención con apoyo del director y padres de familia si en nuestras escuelas contamos con UDI USAER o alguien que realmente nos pueda apoyar con ese tipo de estudiantes nosotros docentes debemos de generar un ajuste en los criterios de evaluación desde el inicio del ciclo escolar ok el alumno va a llegar a un aprendizaje pero no va a ser igual que el resto de sus alumnos de sus compañeros y esto lo debo de mencionar desde un inicio con los padres de familia menciona un plan de intervención pero bueno yo lo vería más como este seguimiento que damos en la planificación ok continuamos así viene repito la boleta de calificaciones esta es de cuarto grado de primaria pero realmente en secundaria no creo que cambie muchísimo no creo que cambie van a estar las asignaturas va a estar el nivel de desempeño la calificación vamos a ver si aprobó en el caso de español matemáticas y tenemos que sacar de igual manera el promedio de estas 5 aquí nos piden el promedio de estas asignaturas el alumno de aquí tiene que tener aprobadas mínimo 4 4 de este lado ok y aquí ponemos promedio de estas asignaturas y si el promedio es mayor que 6 tenemos que sacar también el promedio final de todas las áreas de formación académica para tenerlo registrado abajo igual que el nivel de desempeño habremos de la promoción cuando un alumno pasa de primero a segundo grado y de segundo a tercer grado aquí es muy importante en el caso de secundaria porque si es específico quiénes son los alumnos que no se pueden promover y que tendrían que ir directamente a un examen extraordinario dice con base en lo establecido en el 4.8.3 que lo acabamos de mencionar se deberá observar lo siguiente el alumno tendrá que volver a cursar el grado cuando al concluir el ciclo escolar tenga cuatro más asignaturas de formación académica o sea son tres criterios distintos si el alumno reprueba cuatro asignaturas de formación académica ya no puede pasar al siguiente nivel o y o en su caso dice y o ya entendí por qué porque puede ser que repruebe cuatro y además repruebe las de dos o más de áreas de desarrollo personal y social si pasa todas las académicas pero reprueba dos de áreas de desarrollo personal y social que en este caso son socio emocional artes y educación física si reprueba dos de esas el alumno no se puede promover así de fácil si en esas obtuvo entonces nivel uno de desempeño no se puede promover y o en su caso obteniendo nivel uno de desempeño en dos o más clubs de autonomía curricular por eso yo decía que mínimo de clubs de autonomía curricular deberíamos de tener por alumno tres así le damos ese margen de que pues repruebe uno si reprueba dos ya no no puede acreditar no se puede promocionar pero ya me puedo fijar en ese uno que está pasando con el alumno ok bien el alumno que se encuentra en situación de riesgo por no haber aprobado hasta tres asignaturas de formación académica o bien por obtener nivel uno de desempeño en dos o más áreas de desarrollo personal y social y o en dos o más clubs de autonomía curricular podrán regularizarse esta situación en el periodo interciclos escolares o sea va a haber regularizaciones de los alumnos que reprueben si cerrando el primer periodo de evaluación que es noviembre ya hay reprobados ellos se pueden regularizar ok la reinscripción aplicará solo a aquellos que tengan un máximo de tres asignaturas de formación académica no acreditadas un área de desarrollo personal y social con un nivel uno y un club con nivel uno solamente esas personas se podrán reinscribir si no con la pena tendrán que repetir el año o esperar sus exámenes extraordinarios en caso de que no se haya cursado o acreditado un grado escolar el alumno podrá realizar una evaluación general de conocimientos que es la norma 5.3.2 no hablaré de este examen general de conocimientos sin embargo bien específico qué elementos debe de contener ok bien para la promoción en el caso de alumnos con discapacidades aptitudes sobresalientes o con dificultades severas de aprendizaje de conducta o comunicación nos menciona que el docente deberá realizar adecuaciones pertinentes a las evaluaciones escolares en congruencia con el plan de intervención o modelo de enriquecimiento ok en el 4.11 nos dice que para el avance del aprovechamiento escolar en el caso del mismo tipo del alumnado el docente de grupo deberá tomar como referencia para reportar el avance del aprovechamiento escolar del educando el plan de intervención o modelo de enriquecimiento segunda vez que nos lo menciona pero qué es este plan o este modelo bien nos menciona brevemente nos dice que se elaborarán a partir de las fortalezas necesidades específicas en el informe de evaluación psicopedagógicas o el informe de detención inicial no sé realmente ahí me tengo como una duda de si UDI nos puede ayudar a generar este informe ok habrá que preguntar en las escuelas y nos remiten al anexo número 8 en el anexo número 8 viene la clasificación para el alumnado con discapacidades con aptitudes sobresalientes o con dificultades severas de aprendizaje de conducta o de comunicación y nos ponen los acrónimos y nos ponen los tipos de discapacidades y dificultades que podemos encontrar con discapacidad dificultades severas trastornos y aptitudes sobresalientes este como fuente es de educación especial de la dirección general de desarrollo curricular ok avanzamos solicitud voluntaria de no promoción yo padre de familia madre de familia puedo solicitar al director o directora con obviamente mi autorización se revoque la decisión de promover a mi hijo se revoque la decisión de promover al alumno cuando así lo considera adecuado para el bienestar del educando considerando el formato del anexo 9 se debe de llenar un formato que ya viene en el anexo 9 está muy sencillo esta disposición aplicará una sola vez por nivel educativo antes de que concluya el ciclo escolar ejemplo yo padre de familia tengo a mi hijo en segundo grado de secundaria y no quiero que pase a tercer grado de secundaria yo puedo pedirle al director obviamente con mi con mi autorización que se quede en ese grado pero solamente podré pedirlo una sola vez en el nivel educativo y recordemos que los niveles educativos son preescolar primaria y secundaria solamente se puede pedir o solicitar una sola vez habrá que ser muy inteligentes para ver si lo usamos o no de aquí pasamos al título 5 la regularización específica de un alumno de secundaria regularización solamente aplica para alumnos de secundaria eso es muy importante que es el título 5 en el 5.2 nos dice que con la finalidad de regularizar su situación académica de secundaria el alumno podrá presentar uno o más exámenes de recuperación entonces nos habla que van a seguir existiendo los exámenes de recuperación o hacerlo a través de otros mecanismos y acciones que determine la escuela de acuerdo a lo siguiente no necesariamente tiene que ser un examen puede ser otra situación vamos a ver qué dice y nos dice puede acreditarlos por medio de los mecanismos o acciones de recuperación a partir del segundo periodo de evaluación ya nos dan fechas precisas dichos mecanismos y acciones podrán incluir la realización de tareas actividades académicas extraordinarias entre otros aspectos que determine la escuela entonces si el alumno reprueba una académica un área de desarrollo un club en el primer periodo de evaluación yo puedo recuperarlo antes de que inicie o bueno antes de que termine el segundo ciclo el segundo periodo de evaluación perdón y esta recuperación puede ser por medio de un examen de recuperación o por tareas por actividades académicas extraordinarias u otros aspectos que yo docente determine al igual que mi escuela eso lo podemos platicar en las juntas de consejo técnico podrán recibir un tutor del consejo técnico escolar cuando sea posible si hay docentes que le sobran horas no creo que sea el caso de algunas escuelas pero algunas sí podrán ser tutores de ese alumno en específico o alumnos los mecanismos y acciones de recuperación serán determinadas por el docente de la asignatura área o club y contendrán y aquí nos dan un término bien extraño los aprendizajes relevantes aprendizajes relevantes aprendizajes esperados aprendizajes irrenunciables ya tantas maneras de llamar al aprendizaje que bueno entonces nos dicen aprendizajes relevantes pero que el docente considere del periodo periodos de evaluación será decisión del docente determinar los mecanismos y acciones yo quiero que todo sea examen recuperación examen yo quiero ponerles una actividad actividad tú decides docente la aplicación de estos mecanismos y acciones se deberá aplicar en el momento en el que educando el docente o tutor lo considera inconveniente pero antes de la evaluación del tercer ciclo todos estos exámenes de recuperación se deben de aplicar antes de que se cierre el tercer periodo o el tercer sí el tercer periodo de evaluación si yo lo aplico después ya no es posible ok tiene que ser antes yo recomendaría que antes de que termine el segundo recuperes a los del primero y antes de que cierre el tercero recuperes a los del primero y segundo en caso de que no lo hayan podido recuperar si el resultado es aprobatorio será este el que se deba reportar cancelando la calificación original en el acuerdo 696 era muy claro que el alumno o el padre de familia tenía que solicitar este examen de recuperación aquí no maneja eso aquí va como en automático de ley que se debe de aplicar la recuperación ok bien por último la regularización interciclos cuando se deben aplicar estas regularizaciones interciclos nos dice que los exámenes extraordinarios de regularización porque ya no se llaman exámenes extraordinarios ahora es exámenes extraordinarios de regularización se considera el programa 2017 se debe de considerar ese programa me queda claro que hay alumnos que ahorita tienen el 2011 yo aplicaría el que llevan acá ahorita dice que los extraordinarios de áreas y autonomía serán determinados por el docente y la escuela a lo mejor los de educación física no quieren aplicar extraordinario sino alguna actividad alguna exposición algún proyecto ustedes deciden cómo van a aplicar estos extraordinarios los alumnos podrán presentar su extraordinario en su escuela de origen o donde se pretendan reinscribir yo alumno ya me quiero cambiar de escuela pero reprobé asignaturas puedo presentar los extraordinarios en mi escuela original o en la nueva en ambas se puede no hay ningún problema pero hay una pregunta muy rara que nos dicen bueno el alumno va a llevar un club y puede que la escuela que llegue sea un club distinto que pasa ahí nos dice el siguiente punto en el caso de que el club no se imparta en la nueva escuela el director en coordinación del área del control escolar aplicará criterios pedagógicos adecuados para su regularización ya es cuestión del directivo y de control escolar lograr aplicar estos criterios para que se pase esa asignatura bueno ese club en el caso dado de que el alumno llegue a una escuela nueva ok en caso de que el alumno haya cursado con otro plan y tenga asignaturas no aprobadas solo podrá presentar extraordinarios de regularización en aquellas que se encuentren vigentes con el nuevo plan ejemplo ahorita mi alumno de segundo grado reprobó asignatura estatal que tenía el ciclo pasado y que ahorita desapareció que pasa pues bueno no podrá ser extraordinario tendrán que buscar otros mecanismos para lograr acreditar esa asignatura y se establecen tres periodos de regularización para los educandos y exalumnos irregulares los cuales se realizarán durante los meses de periodo primer periodo en el mes de julio en el segundo va a ser en el mes de agosto y el tercero va a ser en el mes de enero esas son las fechas habla un poco más acerca de aquellos que vayan a ingresar a medio superior etcétera etcétera pero creo que esto es lo más importante de estas normas hablando específicamente de secundaria y bueno hasta aquí el video espero haya sido preciso espero haya sido muy claro en todo lo que se tiene que realizar en la evaluación de educación secundaria tenemos que estar al pendiente porque son más asignaturas son más docentes y tenemos que estar vigilando desde nuestra perspectiva eso sería todo por el momento espero les haya gustado el video espero que no haya sido muy largo aquí abajo en la descripción les dejo el link para que descarguen cada uno de estos instrumentos y ustedes los puedan leer porque deben ser de conocimiento de cada docente suscríbanse al canal denle me gusta al video si es que realmente les gustó déjenme sus preguntas sus dudas cuídense mucho y si no los vuelvo a ver buenos días buenas tardes buenas noches y buenas madrugadas bye si es la primera vez que ves uno de mis videos suscríbete subo muchísima información acerca de las evaluaciones y apoyos para los docentes es muy sencillo solamente le tienes que dar clic en el botón rojo de suscribirse y si ya estás suscrito activa las notificaciones dale clic a la campanilla recibir todas las notificaciones guardar y cada vez que yo suba un nuevo video te llega un correo electrónico para que te informe así mismo te invito a darle clic aquí en el nombre para que puedas checar los videos más recientes que se han subido al canal es muy fácil le das clic aquí al link de videos y te manda a la página donde se han subido los videos más recientes para que tú estés más actualizado así mismo te invito a pasar por la lista de reproducción donde te llevarán a todos los temas que hemos hablado en el canal para tu mayor comodidad ya está separado por listas para que puedas sacarle el mayor provecho te recuerdo que el nombre del canal es soy docente aquí te dejo mis redes sociales por si gustas pasar a saludar preguntarme cualquier cuestión o recomendarme algo comparte con tus compañeros y nos vemos en un próximo video bye ¡Gracias! ¡Gracias!